¿Qué decir a esto Edgar? Estos dos jóvenes estudiantes de secundaria, Edgar, pues al final de cuentas por lo menos hay alguna acción en este sentido y esperemos que pues ante esta situación y ante el hecho de que la gente sigue denunciando este tipo de incidentes en el exterior de los centros escolares, pues finalmente pueda haber acciones que puedan inhibir este tipo de actitudes ilícitas por parte de jóvenes que no tienen otra cosa que hacer sino actos vandálicos. Sabemos que en las redes sociales difundieron el video sin la protección. Nosotros no lo podemos hacer, la ley que nos permite transmitir no lo avala. Son menores de edad. Pero ahí está el seguimiento de este caso. No se vale. El descaro con que actuaron todavía se burlaron. Se tomaron ahí las imágenes. Se compartieron los videos con la intención de ridiculizar a la víctima. Y esto duró varias horas en las redes sociales. Cuando los medios de comunicación intervenimos ante la petición de las mamás de los niños afectados, porque se cree que son varios, se movilizaron las autoridades. Parte de la impunidad, Luis Carlos. Y si los papás no intervienen con sus hijos, quién sabe qué rumbo vayan a tomar. Lo que hicieron con este menor, que es uno de varios videos dicen que hay, nos muestra la decadencia total. Tienen que hablar con ellos. Mínimo. Gracias por tu reporte.